Y quiero pedirle perdón porque hace ocho meses yo, usted no me caía muy bien que diga. La expiación será realizada por el sacerdote ungido que ha sucedido a su padre en las funciones sacerdotales. Será hecha la expiación por el sacerdote de manos ungidas. La expiación será realizada por el sacerdote ungido que ha sucedido a su padre en las funciones sacerdotales. Y tengo, bueno ya no tengo dudas verdad, pero tengo cosas que no sé cómo explicarle a los hermanos separados. Como donde San Juan 20, creo que 22, donde dice a quien le perdona los pecados le serán perdonados. Pero ahí no dice literalmente sacerdote. ¿Yo cómo puedo defender eso? Porque en la Biblia dice que sólo el sacerdote, Levítico 16.32, el sacerdote de manos ungidas, ha sido puesto por Dios para hacer la expiación de los pecados del pueblo. Levítico 16.32, Hebreo capítulo 5, versículo 1, dice que el sacerdote ha sido constituido por Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Vamos a ver primero Levítico. ¿Lo tiene uno? Y si usted quiere más, Levítico 5.5, si una persona ha pecado, vaya al sacerdote y confiesa sus pecados y será perdonado. El mismo Jesucristo le dice a los leprosos, a los diez leprosos, Señor tenga misericordia de nosotros, vaya, preséntese al sacerdote. Y ahora de camino, quedan locurados. La Biblia lo presenta. La expiación será realizada por el sacerdote ungido que ha sucedido a su Padre en las funciones sacerdotales. Será hecha la expiación por el sacerdote de manos ungidas. San Pablo a los Corintios, segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 18, dice que ese ministerio de la reconciliación, Dios se la ha dejado precisamente a sus apóstoles. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante. Entonces, de modo que sí podemos mostrar en la Biblia que fue Cristo que le dio a sus apóstoles ese poder de perdonar pecados. Y todo es obra de Dios que nos reconcilió con él por medio de Cristo y no se comendó el misterio de la reconciliación. Ministerio. Ministerio de la reconciliación. Es un ministerio. Dios no lo encomendó. ¿Y el versículo 20? Somos embajadores de Cristo. Ahí está claro. Para quien lo quiera creer, ahí está.